Hola, hoy cinco compañeros presentaron la renuncia ante la plenaria del Consejo de Bogotá y las mismas fueron aceptadas. Tres mujeres, una del Partido Liberal, Sara Castellanos, otra del Partido Cambio Radical, Carolina Arbeláez, y una del Partido Verde, Andrea Padilla, y dos hombres, Jeffer Vega, del Cambio Radical, y Andrés Forero, del Centro Democrático. A todos les deseamos los mayores éxitos en esa candidatura al Congreso de la República y que representen muy bien a los concejales de la ciudad en esas dignidades que con seguridad obtendrán el próximo 13 de marzo del 2022. Mil gracias.